Seguimos de fiesta con los 489 años de Culiacán y para celebrarlo descubramos 50 cosas muy culichis El Puente Negro La Catedral Los Chevos Los Maniscos de Don Robben La Coppel El Ayuntamiento La Lomita Don Cachito Los Durango Zucarle Dos Riberas Julio César Chávez El Campeón Mercado Garmendia La UAS Fotos de la China La Ley Cherrines Banda Mayachi por el Madero Los Tacos de Buche La Obregón Palacio de Gobierno El Panamá El Malecón El Mercadito Los Tacos de la Juárez El Mía El Pan de Carbonera Los Tres Ríos El Cabana Gilberto La Marquesa Forum El Tec Suchis que parecen tacos El Botánico Yastí Materia La Parisina Los Esquites del Walmart Galerías Ricaona Tacos Moreno Irnos al Tata Pierro Parque M Osea del 87 La Ua de O El Paseo del Ángel Puente Bimodal Atardecer Los Caballeros Los Tomateros Los Dorados Felicidades Culiacán Arriba los Culichis Y para ti ¿Cuáles faltan en esta lista? Felicidades Culiacán Que estén En Flief Des Que estén Osea Cães Tu